Hablábamos en titulares, los talibanes tienen el control sobre la totalidad de Afganistán, según declara la propia organización. El grupo armado entró en Kabul para realizar negociaciones con el gobierno afgano en torno a la transición pacífica del poder. La cúpula aseguró que ordenó a sus militantes evitar la violencia, mientras medios reportan que el presidente afgano, Ashraf Ghani, abandonó el país. Pablo Quiroga está con nosotros en nuestro estudio para hablar justamente de esta tensa situación que se vive en Kabul y en todo Afganistán. Pablo, cuéntanos más de lo que ocurre. Felipe, lo que estamos viviendo hoy, día domingo 15 de agosto, es algo que va a marcar también un antes y un después. Ya el grupo talibán alcanzó la capital del país, que es Kabul. Tenemos un mapa para explicar todo este momento que incluso algunos definen como histórico por todo lo que conlleva años de conflicto. Tenemos aquí el mapa, bien lo decíamos, esta es la segunda ciudad más importante, que es Kandahar. Tenemos también en Gerard, que es la tercera. Estas ya habían sido tomadas por los talibanes en días atrás, incluso ya desde el viernes. Se sabía que el grupo estaba a unos 50 kilómetros de la capital. O sea, era cosa de horas, cosa de días. En un corto plazo ya se sabía que lo más probable era que la capital iba a ser tomada. Dicho y hecho, pasó y ocurrió en esta jornada de día domingo. Y es así, también vamos a revisar imágenes como la gente también lo está tomando allá. Porque han entrado ya las tropas de los talibanes y la gente quiere salir y abandonar esta capital. Vemos a cientos o miles de autos intentando salir. Estos videos también ya lo hemos estado recogiendo de distintas partes. Vemos ahí también hay mucha gente caminando por los alrededores. Y vemos como también intentan salir y escapar a lugares seguros, pese a que el grupo talibán prometió y dijo que iba a haber una transición pacífica donde no se iba a utilizar tanta violencia. Seguimos revisando imágenes también de esto. ¿Cómo es esta jornada hoy mismo en Afganistán, en la capital del país, que es Kabul? Estamos viendo también muchísimos automóviles, camiones también por distintas partes. Y es porque esto es un proceso grande, que ya lleva 20 años. Y cómo también ya está retomando el poder el grupo talibán. Uno que fue un poder que fue también arrebatado en ese inicio con la guerra con Estados Unidos y sin duda que va a traer más repercusiones. Es un día que va a estar escrito también en los libros de historia. ¿Y cómo fue este ingreso? ¿Qué es lo que decían el grupo talibán? Vamos a revisar a continuación, porque también es importante saber que los líderes de esta cúpula de los talibanes no están todos ahí mismo en la capital ahora, sino que ahí están los combatientes, los que iban haciendo este proceso de transición, de llegar a la urbe. Muchos de los líderes también se encuentran en países limítrofes o países también ya dentro de Oriente Medio, por ejemplo en Qatar, donde hay líderes y donde también mandaban las indicaciones para que cumplieran estos combatientes. ¿Cuál fue la proclamación? ¿Qué es lo que dijeron los talibanes? Comenzar la transición del poder, en donde el gobierno actual también prometió que iba a ser una transición pacífica. No reprimir a los civiles, esto es importante, porque también se prometió que no iba a haber un baño de sangre. Incluso las autoridades del gobierno aseguraban que estaba asegurado todo, era seguro en la ciudad, a pesar de esta entrada de los talibanes. Había cierto acuerdo y de hecho se decía que en la mañana también de allá, en ese mismo país, había negociaciones de cómo iba a ser esto y por lo tanto no se recurrió al uso de la fuerza como se esperaba inicialmente. Algunos señalaban y vaticinaban en que iba a haber un conflicto de grandes proporciones, pero finalmente al parecer hasta ahora no ha sido así. También este otro punto importante, exonerar a los empleados gubernamentales. Si va a haber una transición del poder en Afganistán, ¿quién se va a quedar a cargo o también qué va a pasar con las personas del actual gobierno? Ahí ya se dice un poco cuál va a ser los pasos a seguir y también, por supuesto, esta última parte que dice introducir un toque de queda. ¿Qué se logra con esto? Mantener un poco el orden que ellos quieren imponer dentro de la capital.